La ley de la vida La ley de la vida La ley de la vida Se dirá Ay, qué bronca sentir todavía el ayer Y dejarte partir sin llorar Si te pude comprar un bebé Acuñar otra vida y cantar Ay, qué bronca saber que me dejo robar Un futuro que yo no perdí Pero nada regresa en ayer Tenés que seguir Tomalo con calma Esto es dialéctica pura Te volverá a pasar tantas veces en la vida Yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado Y crear cada vez que necesites nueva música nueva En un nuevo piano Vos ya podés elegir el piano Crear la música nueva de una nueva vida Y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez Y volver a empezar y volverte a equivocar Pero siempre vivir, vivir intensamente Porque sabés que es vivir Vivir Es cambiar En cualquier foto vieja Lo verás Ya no va más Dar el tiro al pasado y empezar Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder Fue tan solo una vida En él no más Y el intento de un casi bebé Debe siempre volverse a intentar Sé que es duro matar por la espalda y el amor Sin tener otra piel donde ir Pero dale Y la vida te enflió Tiene que seguir